¡Ey! ¿Qué pasa famos y sonichero in el supramando sándwichera PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Ho ho! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitada la cien para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Juan Carlos por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox, en el día de hoy os traigo algo muy esperado por la comunidad de Xbox. Y es que atentos amigos porque dice así la noticia. Todos sabemos que el Gears 5 es uno de los principales títulos exclusivos de Microsoft. El shooter en tercera persona lleva a los jugadores a un mundo violento y áspero, donde el protagonista Kai Díaz busca descubrir los orígenes de los Locus. A pesar de su enfoque en la narrativa, el título también tiene modos multijugador online como PVE Cooperativo, así como una opción de PVP. Operación 6 trae la temporada más nueva del juego y agrega un montón de contenido adicional totalmente gratis para los suscriptores del Xbox Game Pass. Atentos amigos porque dice así. Las notas del parche incluye una serie de correcciones para personajes, mapas y otros errores. The Coalition también planea arreglar todos los inconvenientes gráficos de Gears 5 para que ya no hayan fallas en el juego. Es increíble la verdad lo que está haciendo The Coalition con este videojuego, se lo está currando muchísimo. Los demás estudios deberían de aprender de ese estudio. Y aquellos con los controladores de gráficos obsoletos, ahora recibirán un mensaje que los alentará a actualizar. También se añaden nuevos personajes a Gears 5, Coronel Víctor Hoffman y Reina el Locus Thealot. Para poder jugar con estos nuevos personajes o hacer uso de estas skins, hay que salir victorioso del Tour of Duty. O bien, comprarlo en la tienda de juego con moneda virtual. Repito, con moneda virtual, sin tener que pagar ni un solo céntimo. Con respeto al nuevo mapa que se ha desvelado, es una versión de Speyer, una localización que se remonta a Gears of War 4. Y viene muy bien para atender a un nuevo modo de juego que se reaparece en Gears 5. Conocido como Control, es un modo que recuerda mucho al rey de la colina. Pero hay que permanecer dentro del ring para ganar puntos. También hay cambios en el modo horda al introducir la lista Escape from Kadar. En las que hay que sobrevivir a 10 oleadas de los locos. The Coalition no deja de seguir nutriendo con nuevo contenido y uno de sus juegos más importantes hasta la fecha. Y es muy bien recibido por la comunidad de Xbox. Operación 6 de Gears 5 con un modo de juego y un nuevo mapa y nuevas recompensas ya está disponible desde hoy mismo de forma gratuita para los usuarios que tengan el Xbox Game Pass. Repito, fanboys de Sony, lloroines, supramandos. Sabéis que pasa hermanos de Xbox que los fanboys de Sony, lloroines, supramandos no entienden el significado de gratis. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué qué le dice Sony a los fanboys de Sony? Venga, todos juntos a la de 3. 1, 2 y 3. ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! Y claro, si no les enseñan dinero, pues obviamente los fanboys de Sony, lloroines, supramandos no reciben ningún contenido gratis. La verdad es que no entiendo aún cómo no se quitan la venda de los ojos y se pasan a Xbox, a un mundo lleno de felicidad. Un mundo donde esta compañía sí se preocupa por sus usuarios, todo lo contrario que no hace Sony. O sea, realmente, de verdad, os lo digo hermanos de Xbox, sinceramente, me dan lástima los fanboys de Sony, lloroines, supramandos porque Sony no hace absolutamente nada por ellos. O sea, y cuando digo nada, es nada. Y es increíble, de verdad, todos deberían de ser de Xbox porque es la única compañía del mundo de los videojuegos la cual te ofrece un montón de contenido, repito, un montón de contenido, sin gastar ni un solo céntimo. Y eso solo lo consigues con Xbox. Desde aquí quiero mandar muchísimas gracias al equipo de Xbox y sobre todo a Phil Anaconda Spencer, el cual, la verdad, es mi auténtico héroe. Es increíble, de verdad, desde que llegó a Xbox, creo que todos los hermanos de Xbox somos muy, pero que muy felices. Y estamos muy cuidados por alguien que ama los videojuegos, pero sobre todo, sobre todo, ama a los jugadores de Xbox. Este tío, de verdad, os lo digo, es el tesoro más grande que tiene Xbox. Gracias a él, obviamente, vamos a ganar esta nueva Nexion, pero sobre todo vamos a recibir grandes cosas como las que ya hemos recibido y las que aún nos falta por recibir. Muchísimas gracias, Phil Anaconda Spencer. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!